Lo he aceptado, una vez mudé la piel, en otro tiempo y lugar, pero vuelvo a estar pleno, y recuerdo, en cuanto a quienes quisieron someterme, si alguno de ellos todavía pisa la tierra, cuánto deseo nuestro encuentro. Pero hasta ese día, un nuevo mundo espera. Pasamos en rápido, pero al menos lo vemos. Pasamos en rápido, pero al menos lo vemos. Pasamos en rápido, pero al menos lo vemos. A ver, a ver, sistema de misiones me ha gustado, porque a mí el sistema de misiones clásico me gustaba. O sea, investiga esto, haz esto, haz lo otro. Eso me gustaba. Explorazao, no me gusta. Ya, ya de por sí, pero el sistema del mapa no me gusta más que nada. O sea, si fuese de investigar poco a poco todo y tuvieras todo más o menos tal, perfecto. Pero tener que hacer el zoom este hiper denso no me mola. Combate. A ver, una vez que te acostumbras... Está decente. Una vez que te acostumbras. Pero bastante flojillo. El siglo me ha gustado mucho, pero la inteligencia artificial ha sido justita. La verdad. El mapa puto, precioso. La ciudad de Sital, porque no hay mucho más. Ahora haremos un poco de exploración, si acaso. Pero poco más. El juego como tal. Se termino. Música pero se ha manchado bastante por el tema del combate o sea te lo juro el sistema de combate no me no porque hay varias misiones que te obligan a estar full combate no lo pero es que puedes utilizar el resto de de cositas como el tema de las bombas el sonífero el no se que el no se cual a ver si si lo ponemos así ahora poder hacerte la campaña entera sin tener que farmearte 10 horas de cosas agradecido agradecido porque eso si que era un puto coñazo oye cuantas veces va a salir ubisoft bucrania es posible que se esté repitiendo no no es que he visto ya tres veces al equipo de ucrania o cuatro o ah me gusta mucho el guiño y todo este musical Que era literalmente la canción clásica, pero con el toque del juego. Me ha dado la fibra sensible, no te va a engañar, me ha dado la fibra sensible. No te va a engañar, no te va a engañar. No te va a engañar, no te va a engañar. 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 No te va. No te va a engañar. No te va a engañar. Ahora vamos a hacer esto. Que esto es, si no me equivoco, es lo de la misión por... Que es la misión esta de haber precomprado el juego. No te va a engañar. 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 Vale You got your head I got your head I got your head You got your head Ah Yeah Oh Oh Ah No hemos matado a nadie, así que no tienen con qué buscarnos. No, 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 no. Vale, tengo ahí la carta. Voy a ver si puedo mejorar algo. Antes de nada. No, no, no. No, no, no. No, no. No me interesa nada. Sí, es todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!